Un fanático se tatuó la cola de Sol Pérez Se trata de Adrián, un joven admirador de la ex chica del clima quien no dudó en llevarla sobre su piel. Mira la foto. Sol Pérez tiene más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. ¿Qué pasa con Adrián? De los cuales muchos son extremadamente fanáticos, como es el caso de Adrián, un muchacho que la sigue desde sus orígenes y la lleva sobre su piel. El joven decidió tatuarse la esbelta figura de la rubia en el dorso de su abdomen y consiguió que la mediática lo siga en las redes sociales. . A su vez, Adrián la acompaña cada vez que puede a sus grabaciones y comparte imágenes junto a la diosa en su cuenta de Instagram. . Se trata de Adrián, un joven admirador de la ex chica del clima quien no dudó en llevarla sobre su piel. Mira la foto. . Sol Pérez tiene más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. . Sol Pérez tiene más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. . De los cuales muchos son extremadamente fanáticos, como es el caso de Adrián, un muchacho que la sigue desde sus orígenes y la lleva sobre su piel. . . El joven decidió tatuarse la esbelta figura de la rubia en el dorso de su abdomen y consiguió que la mediática lo siga en las redes sociales. . . A su vez, Adrián la acompaña cada vez que puede a sus grabaciones y comparte imágenes junto a la diosa en su cuenta de Instagram. . . Se trata de Adrián, un joven admirador de la ex chica del clima quien no dudó en llevarla sobre su piel. ¡Mira la foto!. . . Sol Pérez tiene más de 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. . . . De los cuales muchos son extremadamente fanáticos, como es el caso de Adrián, un muchacho que la sigue desde sus orígenes y la lleva sobre su piel. . . El joven decidió tatuarse la esbelta figura de la rubia en el dorso de su abdomen y consiguió que la mediática lo siga en las redes sociales. . . . A su vez, Adrián la acompaña cada vez que puede a sus grabaciones y comparte imágenes junto a la diosa en su cuenta de Instagram. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.